Rock Uruguayo Podcast En este episodio de Rock Uruguayo Podcast presentamos a una banda pionera dentro del metal llamada Requiem Aeterna Surgida en 1995, en estos casi 30 años de historia, han desarrollado tempranamente en Latinoamérica el Black Death Metal Melódico, evolucionando hasta lo que ellos llaman actualmente como Metal Filosófico, particularidad de la música filosófica, siendo pioneros del género junto a J.B. Romero, proyecto solidista del fundador de la banda. Desde 2002 se establecen en Estados Unidos y la formación que grabó su nuevo disco es J.B. Romero en guitarra, bajo, teclado y percusión. Derek Sherinian en piano y teclado, Fabián Redondo en batería y Marcio de Acevedo en percusión. Han editado los siguientes álbumes, Eternal y Dying de 1998, Philosopher de 2004, Destiny Man de 2010, Emergent Rarities 1995-2013 de 2013, Eternal de 2020 y el reciente Instrumental 1 de 2023. Actualmente se encuentran trabajando en el próximo Instrumental 2. En Rock Uruguayo Podcast escuchamos la palabra y la música de Requiem Aeternam por parte de su fundador, J.B. Romero. Primero que todo, gracias por el interés en la banda. Yo crecí en un ambiente de folclore y carnaval uruguayo. Tacuarembó es un lugar muy especial en ese sentido, dado que Carlos Gardel se dice que nació ahí. La casa del coronel Scallola, padre Gardel, es a la vuelta de donde yo me crié la casa de mis padres en Tacuarembó. Y desde niño, desde que tenía seis años, empecé a ir a ensayos de murga. Y mi padre me hizo estudiar música desde niño. Desde que tenía seis años, ya empecé a ir al Conservatorio Municipal de Cultura de Tacuarembó. Y yo, a la edad de seis o siete, por ahí, participé en un grupo de parodistas de Tacuarembó. Una escena donde yo entro y toco las tumbadoras. Me acuerdo que tocaba con los dedos. Y después, cuando tenía trece años, por tres años consecutivos, salimos dos años en una murga infantil de Tacuarembó. Por lo que tengo entendido, esos fueron los mejores años del carnaval de Tacuarembó. Porque había una cantidad importantísima de grupos, no solo mayores, sino de infantiles. Y ahí yo toqué con mi primo, Marcio Acevedo. De hecho, él es uno de los percusionistas que aparecen en el disco Instrumental 1. Y después nos llevaron a una murga mayor. Y tengo una anécdota de que ese año, nosotros compartimos el escenario con la murga Contra Farsa, primer premio del carnaval de Montevideo. Y ellos, cuando nos vieron tocar, los percusionistas de Contra Farsa, hablaron con mi padre para tratar de llevar a nosotros a trabajar con ellos. Porque tenían un proyecto, una murga infantil que esponsorizaban en Montevideo y nos querían llevar a tocar. Y si a mí me dejaban, yo me iba. Porque mi sueño de niño era tocar el redoblante en una murga. Tocar en el teatro de verano, y todo ese tipo de cosas. Y nos llamaron de la murga con más trayectoria al carnaval de Taguarembó. Cuando empezamos los ensayos, yo quería innovar, cambiar las métricas de las murgas. Y terminé en conflicto especialmente con el director. Y me terminaron echando de esa murga. Porque yo no respetaba y quería cambiar todo. Y era un revolucionario, básicamente, la percusión de murga. Y a mí me afectó mucho eso y me cambió mi vida. Y ahí fue que empecé a tocar la guitarra. Cuando dejé las murgas, dejé la percusión, básicamente, una anécdota también de esos años, es que yo de niño tuve la oportunidad de conocer a Astor Piazzolla. Porque Piazzolla, por lo que tengo entendido, él iba a Taguarembó de vez en cuando. Piazzolla arrancó su carrera tocando con Carlos Gardel en Nueva York. Y se ve que Carlos Gardel le habrá dicho a él sobre el Taguarembó y todo eso. Y se ve que Astor Piazzolla de vez en cuando se cruzaba de Buenos Aires a Taguarembó por ahí a componer música en algún hotel, me imagino yo. La banda arrancó en los barrios Colón y Ciudad Vieja en Montevideo en el 94 95. Yo había arrancado un proyecto de trash con Martín Méndez, que hoy es el bajista de Opeth. Y cuando Martín López, también que estuvo en Opeth y una banda llamada Zoen ahora, estuvo en Amor Amarth, junto a Pablo Magallanes empezaron un proyecto. No llamaron a nosotros, lo llamaron a Martín Méndez, porque Martín López y Martín Méndez se conocían entre ellos. Y yo como estaba empezando un proyecto con Martín Méndez, nos juntamos los cuatro. Compusimos algunos temas y después a Martín se le vino la idea de irnos del país, porque en Suecia estaba explotando el metal, estaba surgiendo un montón de bandas, y de hecho eso influyó el comienzo de la banda, porque Martín trajo una enormidad de cassettes, de los primeros discos, un montón de bandas suecas y finlandesas y noruegas, y me los pasó a mí. Y el comienzo de la banda surgió de básicamente combinar el sonido nórdico, especialmente de banda de black y death metal melódico, con el folclore uruguayo. Porque ahí yo traje básicamente la milonga, el tango de Taguarembó, y lo combinamos. Los temas que compusimos ahí terminando siendo parte de Ternalidad. Hubo una confusión inicial porque no había un nombre definido, y cuando nos separamos básicamente Martín me dijo a mí vos te quedas con las canciones, y yo le terminé poniendo el nombre Requiem Eternam, que surgió básicamente porque Martín le quería poner a la banda Eternal, y yo le quería poner a la banda Requiem. Quería que el nombre fuera una combinación de los dos. Y tocamos una vez sola con esa formación en la casa de Martín, pero quedó la esencia, el comienzo de la banda está ahí. La banda no hubiera existido sin esa formación primera, por la contribución enorme de él. Especialmente Martín López, porque yo lo considero un amigo a él, de hecho nos encontramos a fin del año pasado, él estaba tocando con su banda Sohn en Tampa, estuvimos juntos, comimos juntos, después de años de no vernos, y fue una experiencia muy linda. Hablar un poco de esos años iniciales en la música, porque fue nuestro comienzo, éramos unos gurises. Yo estuve a punto de irme para Suecia, porque Martín tenía esa idea que si nos queríamos profesionalizar, nos teníamos que ir de Uruguay. Y yo me quedé por el tema de que yo quería terminar mis estudios en economía y finanzas. Y ahí fue que nos separamos, ¿verdad? Y yo reemplacé a ellos, porque se fueron. Terminó siendo un trío que grabamos el primer disco de Ternalidaden. Escuché muchísimo canto popular uruguayo, incluyendo Larva Noa Carrero o Los Olimareños, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de trabajar en el disco de Ternalidaden, que salió en el año 1998, ya hace 25 años de este disco. Un conocedor de Larva Noa, que es conocido de mis padres, porque él es de Tacuarembó. Y tuve la suerte de que, cuando estábamos grabando el disco de Ternalidad en el Montevideo, él estaba haciendo un proyecto, creo que era con alguno de los murguistas de Falta y Resto. Y yo ahí me di cuenta que era él, y me acerqué y dije, ah, mire, yo soy el hijo de tal y tal, ¿no? Y ahí, pa, empezamos a charlar y nos entendimos, y se me ocurrió la idea. Yo cuando viví en Tacuarembó, yo grabé como 5 o 6 cassettes que hice. Mi padre me había comprado un teclado Casio, y yo grabé composiciones de piano, de órgano. Cuando conocí a Dorda Larva Noa, se me ocurrió un tema que podría ser hecho con dos guitarras. Muy profesionalmente, él escuchó un poco lo que estaba viendo en la grabación de la banda Shields, aparentemente le cayó bien. Dijo, ¿por qué no? Me invitó a su casa, me estuvo mostrando su manera de tocar. Si no me equivoco, él estudió con Abel Carlevaro, que es un guitarrista de música clásica, compositor. Tuvo éxito en la música clásica, y me mostró un montón de cosas, no solo del canto popular, pero también de música clásica. Y ahí surgió el tema, hacer esa milonga. Me acuerdo que yo arranqué la partitura de que yo había escrito ese tema con el teclado, y se lo llevé, y él le hizo unos arreglos. Yo lo asocié un poco como la música de Alfredo Citarrosa. Surgió ese tema ahí en el estudio, lo ensayamos un par de veces en la casa de él, y después fuimos al estudio y en una lo hicimos juntos. Una anécdota sobre eso es que yo tenía una guitarra barata de esas que salía a menos de 100 dólares, y yo le había puesto unos tornillos ahí, se le salía lo que sostiene las cuerdas, y él me quiso ofrecer a mí una guitarra alemana que le había salido como 5 mil dólares, que él había comprado una para el PP Guerra también, porque él trabajó bastante con el PP Guerra, y una para él, de esas. Y yo le dije, no, Eduardo, esta es la guitarra de mi madre. La guitarra mía sale media desafinada en la milonga que hicimos por la eternidad. Otra cosa importante decir es que yo también trabajé en ese disco con Víctor Amaral, el tecladista que me enseñó a mí, director de la banda municipal de Tacuarembó. Yo estudié con él 2 o 3 años, y él también tocó con los limareños, tocó con Pablo Estramín. Tuve la gentileza de invitarlo a participar en un par de temas, en el disco de Tarno y Daen, y él fue el que me prestó el teclado que yo usé para ese disco. En ese disco hay teclados y algunos elementos de sintetizador. Tocamos muchísimo con el primer disco. En Brasil, en Argentina, en Paraguay, llevamos la música metal al interior del de Uruguay, que era muy poco publicitado el metal en aquella época. Y después yo, en el año 2001, cuando me recibí, y en mayo del 2012 emigré para los Estados Unidos. En marzo del 2002 publiqué el libro Escritos Prohibidos, que es un libro básicamente de filosofía. Tiene temas de economía, tiene algo de poesía, tiene algo de historia, algo de finanzas, pero básicamente un libro de filosofía. Y yo tuve un impacto muy fuerte en el tema de letras, en el surgimiento de la música filosófica. Y cuando yo me mudé para Nueva York, ahí tuve la suerte de conocer a Maciej Kupisiewski, un bajista polaco, y Alex Hernández, que ese estaba saliendo de la banda Inmolation, la banda de death metal americana. Y ahí grabamos el disco Philosopher. Ahí me vino la idea de literalmente meter la filosofía en la música. Hay temas como Logos, que está basado en la filosofía del áclito, Desperation, que tiene un impacto del existencialismo, especialmente de Kierkegaard. Surgió la idea del metal filosófico, aunque ese disco es juntar los elementos de tonalidad ya más bien con el death metal americano y también con la música progresiva. Yo por primera vez fui introducido a lo progresivo, que eso tuvo un impacto en la manera de componer, tener canciones más largas. Es un disco muy interesante en ese sentido porque muestra la transición de la banda. Es un disco que me dejó muy contento por el impacto que tuvo a nivel publicitario, que fue un disco muy bien recibido por la empresa internacional. Trabajamos muy, muy duro en la promoción. Tuvo muy buenas críticas a nivel internacional. Trabajamos con varios sellos, especialmente un sello chino que lo sacó para Asia, el disco. Salió en Chile, salió en Argentina con un par de sellos, uno chilenos y uno argentinos. Estuvimos trabajando la distribución del disco en varios otros lugares, como México, por ejemplo. Pero tocaba muy poco. El show que más rescato de los que hicimos en esa época fue el show de Sibis Sibis, el lugar ícono de Nueva York. Un show prácticamente repleto, una presentación muy sólida del disco. Y ahí salieron algunos videos. Y después yo me tuve que mudar por un tema personal para el sur de la Florida. Me mudé para el área de la Bahía de Tampa. Y ahí fue que la banda quedó en stand-by. La filosofía siempre estuvo desde el principio en la banda, en las letras. Pero se empezó a meter en la música, más bien el disco Philosopher. En el disco de Tenalidad hay unas cositas muy mínimas de tratar de hacer algo en el sentido de la filosofía. Pero el disco de Tenalidad es un disco muy influido musicalmente por un montón de cosas. Pero ya en Philosopher ya hay una transición a utilizar la filosofía en la composición. Y cuando llegó al disco Destiny Men, que fue enteramente hecho en la Bahía de Tampa, en un lugar muy importante del punto espiritual del test metal americano, porque ahí fue que empezó toda la movida de la banda de metal de Estados Unidos. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Tom Morris, que es un tipo que trabajó con Creator, con Death. Y haber compartido un momento trabajando con él, me cambió la cabeza a mí. Me enseñó una enormidad de cosas. Tom Morris me educó en cómo hacer un disco de metal. Si vos escuchás ese disco, vos no podés decir que Requiem Eternam es una banda que sigue la escuela de tal o tal banda, ¿verdad? Es un disco de Requiem Eternam 100%. Y esa era la idea, de llegar a un punto de limpiar las influencias, a un punto de encontrar la esencialidad de la banda. El disco Destiny Men creo que busca eso, al punto de que ya es muy difícil entender lo que está pasando en alguno de los temas. Aparte fue un momento bastante conflictivo en mi vida personal, y creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en el disco en sí. Y ahí básicamente se junta la influencia, especialmente de la música clásica. Yo en esos años, durante la composición del disco Destiny Men, escuché muchísima música clásica. Por primera vez me metí de fondo en la música clásica. Yo estudié, o sea, yo estudié toda la parte de solfeo y armonía cuando estaba en Tacuarembó. Estudié desde la edad de 6, 7, hasta los 15, por ahí. Y aparte al estudiar teclado con Víctor Amaral, que es un tecladista profesional, me dio toda la base de la música clásica. Especialmente el teclado, que es un instrumento que puede ser utilizado como una especie de orquesta. Y el disco Destiny Men es traer la música clásica y combinarla con las influencias del metal extremo. Y es un disco raro. Es un disco conceptual. Tiene elementos, sin duda, de la música progresiva, pero no fue mi idea. O sea, esto es un disco de música progresiva. No, la idea era que era un disco de música filosófica, donde traes la filosofía, la mezclás con la música clásica, con elementos del metal, pero que no influirla de nadie. Es una conjunción de un montón de cosas y por eso es un disco que no puede ser encasillado en nada. Porque es un disco único, que básicamente le da como ese objetivo de encontrar la esencialidad de la banda, que está muy emparentada con la filosofía. Y ahí fue un momento de quiebra en mi vida, porque nosotros sacamos el disco, lo distribuimos con el sello Century Media, que se interesó en el disco. Pero ahí yo tomé una decisión tajana en mi vida. Como yo soy economista, quería trabajar en el ambiente de finanzas en Nueva York. Desde más o menos el 2010 hasta el 2019, la banda sufrió bastante. No obstante, en esos años pude compilar información musical histórica de la banda y salieron dos discos. Immersion en el año 2013, que básicamente son rarezas. El disco Immersion lleva a toda la historia de la banda, porque arranca en los comienzos, cuando era una banda más de Black Death Metal, porque el comienzo de la banda, Martín quería que fuera una banda de Black Metal, y yo eso me oponía un poco por el tema de la parte religiosa asociada al Black Metal. Yo no soy religioso. Y salió como EP el disco Eternal, que tiene el primer tema que hicimos con la formación primera. Compilé y también alguna composición nueva del 2013, que le agregué ahí, siendo reeditado y saliendo como LP en el año 2020, una versión de plata, por los 25 años de la banda. Se convirtió en el quinto LP de la banda en el disco Eternal, homenajeando al comienzo nuestro. Y yo en el año 2019 tomé una decisión de vida, de salirme del ambiente de finanzas Nueva York, de mudarme para la Florida, de vuelta, y profesionalizarme en la música, que es algo que siempre estuvo. Y esas son las etapas. Esta en realidad en una mezcla entre el folclore uruguayo con la música nórdica, traída por Martín. El disco Philosopher, que ya es un disco con la influencia de tener a Alex Hernández, transicionar un poco, no solo hacia el death metal americano, sino también hacia la música progresiva, porque el bajista le gustaba mucho la música progresiva. Tipo una mezcla entre la época de esta realidad y lo que se va a venir después es que el disco Destiny Men, un disco de música filosófica, básicamente. una gran influencia de música clásica, pero también de la música extrema progresiva y avant-garde. Traer la innovación a la banda, y es un disco que ha sido muy poco entendido. Y después los discos Immersion e Eternal tratan de consolidar la historia de la banda desde los comienzos. Trae elementos que quedaron por ahí en el archivo de la banda, ¿verdad?